Las declaraciones de los empresarios arrepentidos deberían estar grabadas, es decir, debería existir un registro técnico independientemente del registro en papel, ¿y esto podría hacer caer la causa? Eso es una cuestión central, yo diría, porque la ley expresamente habla de registro técnico. Cuando la ley hace una referencia es porque está poniendo algún requisito que ya no figura en el Código Procesal Penal, sino no daría ninguna referencia. La manera como se documentan las declaraciones tiene un capítulo específico en el Código Procesal Penal y dice que se acepta desde actas que se deben firmar, en idioma nacional, en fin, una serie de quizás cuestiones obvias. Pero cuando la ley de los arrepentidos habla de medios técnicos está haciendo justamente referencia a algo diferente, que es nada más ni nada menos que un registro informático o una videograbación, no hay otro registro técnico que exista. Y estas son las prácticas que se han seguido generalmente en otros países. Y esto no es un procedimiento capricioso, sino porque es la manera que después las otras partes, los abogados defensores de las otras personas, podemos evaluar de qué manera fue regular el acto, en qué medida nos fueron inducidas las respuestas y cuán voluntario fue el acto. Respecto de si existen o no existen estos registros técnicos, bueno, el juez ya me contestó, me dijo que no tiene registros. Me dijo expresamente que para él alcanzaban las actas y que en definitiva, incluso, digamos, en otro exceso, en otra arbitrariedad, me dijo, o me sugirió que yo tenía que preguntarle a la Procuración General. Esto es otra barbaridad, porque si la ley tiene un requisito, el que tiene que preguntarle a la Procuración era el juez, que en definitiva sí que regula lo que se llama la regularidad del acto o controla la garantía. Pero bueno, decir que Bonadio va a controlar garantías es realmente una... Es una utopía absoluta, ¿no? Claro. Lo que tendría que hacer la Cámara, una vez que todas las partes hayamos hecho esta audiencia, es tomarse un tiempo, analizar todas estas situaciones y resolver si confirma tanto el auto de procesamiento como la prisión preventiva. En ese caso, en este último caso, si confirmara todo, dado que se trata de una prisión preventiva, eso habilitaría que las defensas siguiéramos recurriendo ante la Cámara de Casación y eventualmente la Corte, porque se trata de lo que se llama una cuestión federal. Hay una serie de empresarios que los otros empresarios arrepentidos también mencionan, que deberían mínimamente ser investigados, porque de lo que se trata es de armar algo que... Quizás la palabra armar no es correcta. De lo que se trata es de investigar algo que se corresponda con la realidad, y no de construir una historia como si fuera un guión. Es decir que, si esto fuera una cosa normal, debería haber una investigación que duraría, pienso que, bastante tiempo. Claro. Carlos, recién me quedé con esta cuestión técnica que me parece no menor, sobre todo teniendo en cuenta que son muchos los empresarios que, off the record, dicen que tanto el juez como el fiscal constantemente inducían las preguntas siempre hacia Cristina Kirchner. Sin ir más lejos, yo tuve la oportunidad de hablar con un empresario que me dijo que era muy insistente la cuestión respecto a la figura de Cristina Kirchner, un empresario que no tiene ninguna simpatía, además, por el gobierno kirchnerista. Es increíble, pero hay que aclararlo. ¿Se podría caer la causa en una situación normal, no? Obviamente sabemos que hoy en Argentina vivimos como una suerte de excepción judicial muy particular, pero digo, en circunstancias normales. ¿Es una falla grave que no exista en estas grabaciones técnicas? Sí, yo insisto que eso es un defecto legal, es el incumplimiento de una norma respecto de la cual hay una reglamentación de una garantía constitucional. Se reglamenta una garantía cuando se confiere un derecho, por ejemplo, en este caso a la defensa. Si esa norma no se cumple, entonces se afecta una garantía, digamos, que genera, digamos, consecuencias. Pero yo no quiero plantear esto desde el punto de vista como si fuera una chicana que queremos hacer nosotros para que se caiga la causa. A nosotros no nos interesa de ninguna manera que esto deje de ser investigado. Lo pongo al derecho. Fue Cristina Kirchner la que en el ámbito de la causa de la obra pública fue la que requirió que se hiciera una auditoría profunda sobre todas las contrataciones que se habían realizado. Porque no hay ninguna cosa que se quiera ocultar. Ahora, esto es un, digamos, es una posición de principios que hemos hecho nosotros. Si el juez o el fiscal investigaron mal, bueno, tendrán que hacerse ellos cargos de las consecuencias. Pero nosotros no estamos obturando ningún tipo de investigación. Y repito, no hacemos ni chicana ni queremos que se caiga la causa. Lo que queremos es que se investigue como corresponde. Es decir, que se apliquen las reglas que están en la Constitución y que expresamente se prevé en este caso.